Ya, ahora sí pues, ahora sí nos logramos conectar. Tuvimos algunos percances, algunas pequeñas complicaciones iniciales, pero les damos la bienvenida. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. En este momento en el cual muchos están en sus casas, sí, nosotros también estamos en nuestra casa, porque es el punto donde proyectamos precisamente la revisión de la jornada informativa de hoy a través de G5 Noticias, este sitio que hemos construido desde acá de la región de Valparaíso, pero que no solamente quiere quedarse con lo que acontece en esta zona, sino que también quiere ir mucho más allá de lo que son las fronteras geográficas y las políticas administrativas de la región de Valparaíso. Queremos abordar distintos tópicos en varias materias, pero bueno, ustedes son los invitados y si nos quieren hacer alguna consulta, si nos quieren contar, hacer algún comentario de lo que está pasando, pues bien, obviamente ustedes nos van a, en este caso, interactuar a través de las redes y nosotros los invitamos a eso. Vamos a ver aquí cómo nos va con las distintas instancias para poder irnos comunicando. Tenemos abierta la pantalla, el chat, para que ustedes también nos puedan dar a conocer su mirada, su punto de vista de lo que está pasando. Pero comencemos a ver qué fue lo que ha pasado en el día de hoy y lo vamos a iniciar. ¿Saben qué? Lo vamos a iniciar con lo que está pasando ahora, porque esto es lo que tenemos a esta hora de la noche en nuestro sitio, G5 Noticias.cl, en portada. Y que no es menor, porque son las distintas determinaciones que ha adoptado el municipio de Valparaíso en torno al coronavirus. Y lo ha hecho con un endurecimiento mucho mayor en lo que significan precisamente las medidas que se van a adoptar en la ciudad. El alcalde Charp, a través de dos Twitter, dio a conocer dos medidas bastante relevantes. Por ejemplo, el cese del funcionamiento de los ascensores. Pero también dio a conocer otro aspecto que no es menor, que es el cese del funcionamiento del rodoviario. Detalles que estén aquí en nuestro sitio. Pero también se entregó por parte de la municipalidad un comunicado más amplio, en donde se habla de otras situaciones que también van a tener un control distinto. Se va a incrementar el número de camiones aljibes, se está masificando aún más la vacunación de personas. Por ejemplo, ya en Valparaíso hasta el momento, hasta el día de hoy, van 21.000 personas vacunadas. Una cifra tremendamente récord, pensando en lo que es la campaña contra la influenza. Ahí está el detalle, está el comunicado, y ustedes lo pueden ver a través de nuestro sitio web G5 Noticias.cl, en portada. Pero, ¿qué otros tópicos tiene a esta hora de la noche nuestro sitio web? También Quillota. Y atención, porque lo de Quillota no es menor. Porque tiene que ver con las medidas adoptadas en la ciudad, para también endurecer lo que acontece con el tráfico de personas y el desarrollo de actividades deportivas, por ejemplo, en la comuna. Fue el propio alcalde, Luis Meya, que a través de un video, que se está haciendo muy de moda precisamente en las redes, dio a conocer precisamente lo que pasaba con estas medidas que se están adoptando y que involucran, por ejemplo, al fútbol amateur y también involucran a otras instancias, precisamente, de la comuna. Por ejemplo, suspensión de todas las ligas de fútbol amateur, del funcionamiento de pub y discotecas, atención, de los restaurantes que sólo podrán atender hasta las 4 de la tarde para ofrecer el servicio de almuerzo. Posteriormente, sólo podrán funcionar a puertas cerradas con sistema de delivery. Y aparecen otras indicaciones aquí y junto al video también que nos indica lo que el alcalde de Quillota, Luis Meya, ha tomado como medidas en la ciudad. Eso es otro de los tópicos que a esta hora tenemos destacado en nuestra portada. Pero también tenemos otras medidas. Una situación que no es menor, que hoy día se vivió en tribunales, tiene que ver con la formalización de las tres personas, entre ellas un menor de edad, involucrados en el accidente con posterior balacera, que se vivió durante el principio de esta semana en la intersección de la avenida Francia con la avenida Pedalomón en Valparaíso. ¿Qué pasó allí? Pues bien, uno de los involucrados terminó en prisión para cumplir una condena pendiente que tenía, y los otros dos con medidas llamativas, especialmente en el caso del menor de edad, que aparece sindicado como el responsable de hacer los disparos que tanta conmoción provocaron allí en el sector de la avenida Francia con Pedalomón. Están los detalles en el sitio, también las medidas que está tomando Villalemán en torno a lo que es, en este caso en particular, el de coronavirus también. ¿Y por qué colocamos a la fiscala regional Claudia Perivancic? Por medidas que se han tomado en el caso SQM, en donde recordemos que ella tomó la aposta que alguna vez llevó Pablo Gómez, el antiguo fiscal regional, en la investigación de esta situación. Y si que entregan, también condena, porque la Fiscalía logró la condena de Sebastián Pizarro Cristi por dos delitos relacionados a SQM. También, y a propósito de trabajo de Fiscalía, las medidas que se han tomado en torno a este gendarme que fue detenido ayer cerca de la cárcel de Valparaíso traficando drogas, también está en el sitio. Y atención, porque las PYMES y las MIPYMES del ámbito turístico en Valparaíso están pidiendo muchas medidas de apoyo, fundamentalmente hacia el Estado, en términos de créditos blandos, en términos de lo que significa el apoyo económico, alivianar la carga impositiva, y otras situaciones también que podemos revisar en nuestro sitio y que están detalladas precisamente por cada uno de ellas a través de una declaración pública que entregaron durante esta jornada, que entregaron durante esta tarde para dar a conocer lo que está pasando precisamente con su sector que del estallido social está muy, pero muy complicado. Ahí aparece precisamente el detalle y los firmantes, incluso desde el Noval, desde los hoteles Valparaíso, el barrio cívico Valparaíso, los guías profesionales de turismo, etc. Todos quienes están vinculados, no solo a la actividad turística, sino que también a la cultural, que ha tenido una merma importante en su trabajo durante el último tiempo tras el estallido. Pero, ¿qué más nos muestra este slideshow que nos decía alguna vez nuestro webmaster que nos diseñaba la página? Pues bien, esto que no es menor y que lo entrega en el día de hoy la UNICEF. Fíjense que la mitad de la población estudiantil del mundo no está asistiendo a clases por el coronavirus. Aquí en nuestro país, evidentemente, también. Y unas medidas también del ámbito gubernamental que tienen que ver con las postulaciones al subsidio para la clase media y algunas materias del ámbito de las obras públicas en la Ruta 5 Norte en Ijuela. Pero, ¿qué tenemos en las distintas secciones? Por ejemplo, ya hemos revisado otros temas locales. Nos vamos a mover precisamente a lo último que nos entrega, por ejemplo, las áreas de ciencia, educación y tecnología, que nos muestra lo que les decíamos ya el tema de la educación, pero que también nos muestra, en este caso en particular, lo que pasa con el e-commerce y distintas plataformas que están ofreciendo su apoyo a quienes realizan sus actividades comerciales desde la casa. También el Ministerio de Educación que está activando un plan para las instituciones de educación superior. Hoy día hubo reuniones con los rectores de las casas de estudios superiores por este tema. El Ministerio de Agricultura que decretó el cierre de las áreas protegidas a cargo de la CONAF. En nuestra región ya sabemos Parque La Campana, Juan Fernández, lo que pasa allá en el humedal del Yali, también el sector de Peñuelas, Acamba, El Paraíso. El Centro de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de El Paraíso que ha comenzado a procesar exámenes por COVID-19 de pacientes de hospitales Frique y también Naval. Que esto era algo muy pedido porque estaba todo básicamente concentrado en el Hospital San Camilo de San Felipe y también en el Hospital Carlos Bambiú en las últimas horas, pero ahora suma otro punto también. Y esto no es menor para los que tenemos hijos en la casa y que ha costado bastante, podríamos decir, controlarlos ante esta situación de permanecer en el hogar en una especie de confinamiento. Pues bien, la Junji comparte un entretenido material para que los chicos y chicas no se aburran en sus hogares. Y la CUNAEP que llamó a los apoderados a esperar el aviso de los colegios para retirar las distintas canatas de alimentos. Eso y otros contenidos más que tenemos también en nuestra área de lo que es ciencia, educación y tecnología. Economía se ha movido mucho. ¿Y por qué se ha movido bastante? Se ha movido porque, podríamos decir, ha tenido mucha demanda de lo que significa en este caso en particular el ámbito comercial y económico con peticiones de apoyo económico, créditos y una serie de situaciones por el estilo. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda que postergó, y ya lo decíamos, las postulaciones al subsidio de clase media. Pero también otras situaciones como, por ejemplo, el INDAP que posterga el vencimiento de los créditos ante el coronavirus. La empresa eléctrica CGE que ve parte importante de las operaciones eléctricas en la región que tiene determinaciones con respecto al cierre de sus oficinas comerciales. Atención, a un paso de convertirse en ley las normas sobre teletrabajo. Esto está siendo debatido, está siendo discutido en el Senado de la República en el día de hoy. Fue parte importante de la agenda, podríamos decir, y mostró en este caso en particular lo que está pasando con estas normas de teletrabajo. Gracias a todos los amigos que nos están viendo. También les mandamos un saludo muy grande a quienes se van sumando paulatinamente a esta transmisión. Bueno, ahí están entonces las normas con respecto al teletrabajo que el Senado debatió durante esta jornada. Pero ¿qué más pasa en el ámbito económico que ha generado bastante movimiento? Las propuestas del Senador Guillén en torno a un bono de emergencia, apoyo a las pymes y postergar las cuentas básicas por el coronavirus y también los respaldos a ese sector productivo y comercial. Y esto no es menor y lo supimos muy temprano en la mañana porque el PIB de los últimos meses anotó una importante contracción. Pero esto no tiene que ver con el coronavirus, tiene que ver con los últimos cuatro meses del año 2019 vinculado directamente a la situación del estallido social. El PIB anotó una contracción muy severa, la más severa desde el año 2009 cuando estaba la crisis subprime y la demanda interna también muestra un fuerte retroceso, 3,3%. Estamos viendo números muy bajos que no se veían desde el año 2009. O sea, hace casi 11 años que la economía no estaba tan mal como está en el día de hoy de acuerdo a la información entregada durante esta jornada por el Banco Central. Pero, ¿qué pasó también? Atención con el ámbito de la pesca que quiere mantener abastecido el sector pesquero podríamos decir a la población en general de productos del mar. Eso en el ámbito de la economía. La cultura de los espectáculos ha estado prácticamente detenida con todas sus actividades muy paralizadas producto de la situación del coronavirus. Pero yo quiero destacar dos cosas importantes. Una, la del Ministerio de las Culturas que postergó el Día del Patrimonio Cultural y está puesto también en nuestro sitio web g5noticias.cl y la Unión Nacional de Artistas que pidió al Ministerio de las Culturas protección especial para el sector por la reducción de actividades y claramente porque los artistas dependen de lo que significa en este caso sus actividades, sus eventos y que son masivos con más de 50 o muchas más personas y que al no poder hacer nada pues bien como mantienen su condición de vida eso está bastante complejo y ellos lo expresan también en esta nota. En el ámbito de las noticias internacionales hay cosas que tienen que ver con el coronavirus que tienen que ver incluso con nuestro país y hay otras que no tanto. Por ejemplo, la TAM, la Aerolínea Nacional y chileno-brasileña podríamos decir que ha dispuesto vuelos especiales para repatriar a sus pasajeros en los distintos puntos en donde se encuentran. El ámbito del transporte aéreo ha estado severamente contraído y con muchas complicaciones tras lo que ha pasado con el coronavirus. Pues bien, aquí aparece la respuesta que entrega la TAM a sus distintos clientes. También, atención, porque ya más de 200.000 casos y más de 8.000 muertos anota el coronavirus en todo el mundo de acuerdo a las estadísticas que se entregaban durante esta jornada. Pero no es menor lo que pasa con China que ya ha ido retrocediendo precisamente en el avance en sus distintos casos que China registró durante la última jornada el único nuevo contagio local esto en Wuhan que fue donde comenzó el coronavirus y anota otros casos importados. Y lo último y quién lo diría Nicolás Maduro pidiendo 5.000 millones de dólares a el Fondo Monetario Internacional para combatir el coronavirus una entidad que Maduro alguna vez prácticamente despreció los organismos internacionales y que ahora recurre a ella para solicitar en este caso este apoyo económico internacional. Hay un área en donde nosotros también hemos dedicado parte importante de nuestros esfuerzos que es la opinión. ¿Qué pasa con la opinión en particular? está básicamente concentrada en lo que aparece en el coronavirus y también en los temas constitucionales. Nuestro querido amigo y abogado Hugo Tortora nos muestra precisamente lo que acontece en materia de desafíos constitucionales en torno al coronavirus y en torno a dos cosas que son muy complejas y que han sido parte de la discusión pública. Este tema del acaparamiento de productos y también las alzas en los precios. Pongo un ejemplo en Estados Unidos por ejemplo a una persona que hizo una tremenda compra de alcohol gel y otros productos pues bien el estado donde se encontraba le requisó los productos lo procesó judicialmente y repartió estos productos entre organismos de beneficencia. Eso que en Chile no pasa y eso pasa precisamente por una definición constitucional como lo plantea precisamente Hugo en su opinión a través de nuestro sitio web que 5 noticias punto CL pero también hay otro tópico que son parte de las opiniones lo que indica por ejemplo el ministro de desarrollo social en términos de cohesión social y lo que es siempre muy importante qué pasa con nuestros suelos en esta condición de crisis hídrica que también atraviesa nuestro país para revisar esta opinión para revisar esta mirada está el comentario el análisis que nos hace nuestro amigo Reinaldo Lobos desde la zona de Iscuelas aquí le mandamos un abrazo muy grande y que nos cuenta precisamente el efecto el impacto que tiene la ausencia de una ley que regule el cuidado de los suelos en nuestro país y que podría ser perfectamente aplicable incluso en esta situación de contracción hídrica que tenemos la política para qué decirlo pues el Congreso Nacional funcionando a medias sin tantos funcionarios en su interior sin tantos parlamentarios también en su interior como en algunas polémicas también por la presencia de algunos con mascarilla y dando vueltas en los pasillos del Congreso pero con bastante trabajo legislativo demandado por la agenda coronavirus por la agenda COVID-19 podríamos decir pues bien el Senado que ha debatido parte importante el día de hoy la posibilidad del trabajo legislativo en medio de las contingencias y cómo hacerlo qué pasa si un parlamentario por ejemplo un senador aparece en un coronavirus todo para la casa pero cómo se legisla en este momento entonces ese es el tema que están debatiendo en esa línea pero en la Cámara de Diputados se produjo una polémica porque esta misma propuesta fue rechazada ante lo cual parlamentarios de la UDI indicaron que debido a los planteamientos de la izquierda esta situación había quedado en nada pero curiosamente resurgió resucitó en la Cámara Alta como parte del debate parlamentario y aquí aparece la nota de la bancada de la UDI encabezada por la diputada María José Hoffman también atención porque los senadores Arboe Quintana y la senadora Rincón hicieron una propuesta para modificar la fecha del plebiscito pero una propuesta que va más allá de lo que dijo ayer Mario Desbordes el presidente de la renovación nacional sino que llevarlo básicamente hasta el día 6 de septiembre se me confunde la fecha a veces bueno 6 de septiembre y por qué plantean ellos esa fecha el 6 de septiembre porque es una fecha que no afectaría el desarrollo de la votación municipal y los otros procesos que se deben hacer pero hay hay ciertas reticencias en la misma UDI por ejemplo el senador Víctor Pérez aquí estaba precisamente en la conferencia de prensa de los parlamentarios de oposición y desde la UDI el senador Víctor Pérez que no se mostraba muy favorable a esto y que incluso piensa que debería esperar a que esto termine el tema del coronavirus para definir qué pasa finalmente con lo que es en este caso las votaciones que se deben hacer en nuestro país y que incluso cita el caso de Inglaterra en donde las elecciones municipales fueron propuestas hace un año pensando en el escenario actual de coronavirus eso también en materia política es muy importante de contar las propuestas de la UDI en torno a que las municipalidades realicen sus consejos por videoconferencias la diputada Camila Vallejo y esto pongan atención porque hay muchas personas que lo están pasando muy mal en el ámbito laboral durante estos días la diputada Vallejo que pidió eliminar comillas los despidos por necesidad de la empresa y los descuentos por ausencias en el contexto de lo que pasa ahora con este coronavirus lo plantea directamente está el video precisamente de ella entregando esa situación y se espera precisamente una discusión y un despacho rápido ojo que mañana no hay sesión de la Cámara de Diputados acá en Valparaíso así que vamos a ver si esto queda postergado para la próxima semana o bien si se llama a una sesión de características especiales para debatir este y otras propuestas y las propuestas también del Frente Amplio en materias sanitarias económicas económicas perdón laborales para enfrentar el coronavirus eso es parte de la agenda y las críticas que hizo también el senador Andrés Salamán a esta situación planteada durante esta mañana por el presidente Piñera este estado de catástrofe que a juicio del senador de RN Andrés Salamán está en la línea correcta pero que aún es insuficiente él pide básicamente que tengamos esta especie de confinamiento en nuestros hogares de manera definitiva y focalizándose tanto en el área metropolitana como también en la zona de Ñuble que es donde se han concentrado un número importante de casos de coronavirus en el deporte la mayoría de las noticias está vinculada a la suspensión de eventos deportivos durante los últimos días y durante las últimas horas se confirmaron que las competencias tenísticas tanto del ATP como de la WTA en el tenis quedan suspendidas por lo menos hasta junio próximo ya Roland Garros había anunciado que se hacía en septiembre pues bien ahora todos los torneos del circuito del calendario quedan pospuestos ahí está también Everton que está realizando un trabajo físico desde la casa para las distintas divisiones de su club no solamente el plantel profesional sino que también el ámbito femenino las divisiones menores y tema en el cual es el propio gerente deportivo Gustavo Alzazo quien a través de un video nos comenta las determinaciones adoptadas por la entidad Viña Marina en esta materia pero lo que pasó la primera vez con este último partido que jugó San Luis con Copiapó que terminó empatando 2 a 2 y algunas movidas deportivas por ejemplo este truque que se podría dar entre Lautaro Martínez del Inter de Milán y Arturo Vidal para que uno vaya al Inter en este caso Vidal y el otro vaya al Barcelona fundamentalmente por la millonaria transacción que significaría la venta del ex volante delantero de Racing que ahora milita en el Inter de Milán y que se podría ir al cuadro catalán eso en materia deportiva en lo nacional ya lo hemos visto la agenda es súper amplia tiene muchas cosas que comentar recordar el cierre de los centros comerciales como punto importante dentro de lo que significa la agenda inmediata para cada uno de nosotros ya lo decíamos el tema de la fiscalía con este tema del SQM pero también atención lo que indica el INDH que ofició a Gendarmería para conocer el avance del coronavirus en las cárceles ¿dónde más puede haber un hacinamiento más grave que no sean las cárceles? pues bien es por eso que el INDH plantea precisamente esta situación y lo hace a través de un oficio enviado al organismo y acá está la declaración del estado de catástrofe por parte del presidente Sebastián Piñera la polémica por el diputado Gustavo Sangüesa también que se anduvo paseando en el congreso con mascarilla la historia es muy simple él fue el fin de semana un matrimonio en Chillán donde la novia terminó con coronavirus y muchos integrantes del gobierno regional de la región del Ñuble también están bajo observación Sangüesa al enterarse de esto ayer hizo abandono del congreso pero antes de hablar lo hizo y dio entrevista incluso a nuestros colegas de Televisión Nacional de lo que estaba pasando y muchos dijeron que ahí había un protocolo que no se había abordado de la mejor forma y en la región vaya que han pasado cosas en la región de Valparaíso ya les contamos en un principio algunos de los tópicos pero también hay otras cosas que no son menores por ejemplo este hecho que se haya propuesto por parte de la propia Municipalidad de Viña del Mar disponer al Hotel O'Higgins como un centro para la atención de personas enfermas ya sea como un plan de emergencia de apoyo con el coronavirus o bien para derivar personas que puedan ser sacadas de los hospitales y llevadas ahí para procesos de recuperación tema que fue también destacado por el consejero Manuel Millones que le había propuesto a principios de esta semana las medidas de Concon también para atender a sus podríamos decir a sus vecinos y también el trabajo con sus funcionarios lo mismo que indica la gobernación de Petorca el hospital Bambiulo en que ha habilitado una unidad de emergencia respiratoria de adultos para atender a los potenciales pacientes por coronavirus recordemos que en el día de hoy y ya lo vamos a contar en detalle se ha explicitado que ya hay cuatro casos de coronavirus en la zona lo vamos a explicar en un ratito más también la diputada Carolina Marzán que pidió que se priorice la entrega de agua a las zonas con escasez hídrica claro ¿qué pasa? a usted le piden que se lave las manos todos los días ¿sabe cuánto muchos ocupan para lavarse las manos? 12 litros diarios 12 litros diarios lo tienen en Petorca esa cantidad del vital elemento imposible ¿cómo se lava las manos? ¿cómo cumplen ellos con estas medidas sanitarias? pues bien sobre ese punto Marzán se ha referido tenemos nota y también tenemos videonota sobre esta situación también el Ceremi de Transportes que afirmó que todos los servicios están funcionando de forma regular en la región de Valparaíso atención con el Metro que está implementando una operación especial por la contingencia sanitaria y que tiene que ver con regulación de horarios con nuevas disposiciones en torno a lo que es en este caso el funcionamiento de la red está aquí todo en detalle Metro va a funcionar con intervalos de 12 minutos en toda la jornada con refuerzo de trenes dobles en horarios de mayor afluencia el detalle está aquí en nuestro sitio g5 noticias punto CL también un operativo de drogas por parte del OS7 de Carabineros en Puchuncabí y que terminó con 3 personas detenidas y 61 kilos de marihuana y 1531 plantas de marihuana decomisadas también un oficio que envió el diputado Diego Ibáñez por falta de medidas ante el coronavirus en dos puntos importantes de la comuna de Quilpue en que lugares son en particular e incluso tuvimos acceso al oficio que enviaba el diputado del Frente Amplio por la zona interior pues bien esto se habla de lo que es el supermercado Santisabel y el jumbo en el portal El Belloto y el gimnasio Sarcos en Quilpue y esto para evitar la propagación del COVID-19 no se están tomando parece las medidas de mejor forma en ese lugar y es por eso que Ibáñez enviaba este oficio a las autoridades sanitarias de la región de Valparaíso la habilitación y esto por Dios que aliviana lo que es la carga de tráfico vehicular en la zona de Concon la habilitación de la rotonda de Concon al tránsito vehicular también lo que ya les contamos la confirmación de estos cuatro casos de coronavirus en la región de Valparaíso una persona que permanece internada en una condición de mayor severidad en el hospital naval un ex funcionario de la armada caso que anoche ya se conocía como caso probable pero que en el día de hoy fue confirmado por el Ceremi de la cartera también aquí la confirmación incluso con las declaraciones de propia alcaldesa Reginato en video de que el hotel O'Higgins estaba a disposición del Ministerio de Salud como centro temporal de atención el colegio médico de Valparaíso que hizo un llamado de advertencia de que si no se extreman las medidas de sanidad podríamos decir la capacidad hospitalaria podría colapsar la propuesta que hace el diputado Víctor Torres para habilitar el ex hospital naval de Valparaíso por esta pandemia como un centro de apoyo médico para poder atender tanto desde el punto de vista de los exámenes como también de lo que pudiese ser algún proceso clínico también la solicitud que se hace para reprogramar el pago de servicios básicos y evitar aglomeraciones lo plantea el consejero Manuel Millones Zapallar que está vacunando en sus domicilios a los vecinos me quiero tener aquí porque hay algunas comunas que están presentando problemas ¿por qué? porque ha sido tanta la demanda que las vacunas se han acabado rápidamente nos contaban por ejemplo el Limache una comuna de la cual tenemos un afecto especial que había complicaciones porque las vacunas se estaban acabando bueno ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con la vacunación a domicilio a adultos mayores? precisamente cuando una de las cosas que se busca es evitar que las personas circunen en las calles pues bien Zapallar va en esa línea y apunta hacia esa dirección también la preocupación que tiene el senador Ricardo Lagos Bebe por eventuales dificultades para detectar el coronavirus en la región y estos protocolos también que se están aplicando los tribunales de la zona y sus medidas para lo que significa el COVID-19 y esto que fue una de las cosas más llamativas de la jornada porque en rigor hay cinco casos de coronavirus en la región y lo contó la alcaldesa de Papú a través de una transmisión de Facebook Live este mediodía una persona una mujer de 25 años que fue diagnosticada con coronavirus en Santiago se trasladó ella a este confinamiento a la comuna de Papú y allí va a ser atendida por parte de los servicios de salud local y todo eso pero ¿cómo se hizo ese traslado cuando yo creo que era más práctico que se quiera en el hogar? pues bien de acuerdo a los argumentos planteados por la alcaldesa de Papú esta persona lo hizo porque precisamente no quería contagiar al resto de su grupo familiar que estaba compuesto incluso por adultos mayores esto provocó toda una polémica porque además rompió algunos protocolos informativos en torno a quien es la persona que comunica lo que pasa o no en nuestra zona en materia de coronavirus y aquí precisamente en Papú el protocolo no fue lo que más se siguió desde el punto de vista operativo esto tampoco es menor y tiene que ver con el cierre por parte del municipio de Viña del Mar de los espacios de gran afluencia turística y el símbolo estuvo aquí pues en el Muelle Vergara de Viña del Mar que fue cerrado definitivamente para el acceso de personas incluso se hizo un proceso de sanitización tenemos también un video de lo que aconteció y un procedimiento que fue encabezado por la propia alcaldesa Virginia Reginato que no descartó y tampoco lo hizo Matrizo Moya director de operaciones y servicios que las playas tal como lo está haciendo Papú quedan cerradas al acceso de personas y durante por ejemplo el fin de semana llegan muchos entre comillas turistas a la zona escapando precisamente de Santiago y del coronavirus por eso se va a coordinar con la Armada quizás alguna medida en esa dirección detalle también que está en nuestro sitio web 5 noticias.cl también una suspensión por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la consulta que se hacía en Rapanui sobre la elección de representantes indígenas al Consejo de la CONADI ESVAL que está activando su plan de continuidad operacional un lamentable accidente que se vivió en las primeras horas de esta mañana en la comuna de Yaiyay que significó el fallecimiento de un menor de edad un accidente que se produjo justo en la intersección de la ruta 5 norte con la ruta 60 CH un lugar bien complejo para el tránsito vehicular pues viene allí un vehículo pequeño que iba con 6 personas en su interior colisionó con una SUV con una camioneta en este caso también como se le dice y lamentablemente una persona un menor de edad murió en este accidente situación que también está descrita en nuestro sitio que lo contábamos muy temprano en la mañana un vehículo también que se incendió en horas de esta madrugada bajo el puente Cancha se investiga si fue producto de algún robo que lo quemaron o si hubo alguna acción de tercero o si hubo un desperfecto eléctrico y también otro de los tópicos importantes que hay que contarles son las cosas que pasaron esta madrugada la madrugada todavía del día de hoy en Valparaíso con este incendio que destruyó el restaurante ahí en el sector Bellavista en Valparaíso y que provocó también un despliegue masivo de bomberos como de 80 voluntarios que llegaron en las primeras horas de la madrugada hasta la ciudad puerto para en este caso combatir las llamas y evitar que se propagara a locales cercanos ahí está el detalle está las imágenes también tenemos un pequeño video de lo que fue la emergencia facilitado por los bomberos de Valparaíso en este local entonces en este restaurante que se vio afectado por las llamas detalle que ustedes lo pueden encontrar también en nuestro sitio web g5noticias.cl también el alcalde que firmó este convenio para sanear las deudas previsionales que se mantiene con más de 5 mil funcionarios de la corporación municipal tema que ha generado muchas repercusiones algunos lo califican como una media par charco populista otros dicen de dónde saca la plata cómo lo hace el consejo municipal pues bien ahí está el detalle también la intensificación de las vacunaciones en la ligua y otras informaciones también que han sido parte de la agenda local eso es lo que les queremos contar a esta hora de la noche a través de esta comunicación que hemos ido estableciendo con ustedes a través de las redes sociales a través de nuestro sitio web y invitarlos también a que nos vean tanto en el twitter que nos vean también en el instagram que tenemos que nos vean en nuestro facebook a donde llegan todas las informaciones que estamos levantando en nuestro canal de youtube que tiene una enorme cantidad de videos que ustedes pueden ir viendo tanto en la página como también en el canal de youtube de manera independiente y obviamente ver en la medida de nuestras disponibilidades cuarentenarias podríamos decir cómo les vamos contando desde este lugar lo que ha pasado en la región de Valparaíso y en otros puntos a través de esta conversación de este diálogo en donde ustedes son parte importante en la participación por las redes sociales gracias a todos quienes han estado podríamos decir viendo esta transmisión participando de ella y los invitamos no solamente a quedarse en este momento sino que también a replicarla para ver cómo nos va yendo en el tiempo sus comentarios son bienvenidos sus críticas los análisis que ustedes pueden hacer todo bien recibido aquí a través de G5 Noticias les damos las gracias gracias por estar con nosotros que estén muy bien y muy buenas noches gracias